Surge a las claras que la inflación de salud, como siempre lo hemos dicho, es el doble de lo que plantea el INDEC a través del IPC o el indicador de precio del consumidor. Bueno, en esa situación lamentablemente no estamos encontrando respuestas y la realidad nos está diciendo que los servicios de alta complejidad, es decir, donde tienen un uso intensivo de estos insumos, al no poder adquirirlo, bueno, lamentablemente han tenido que tomar la decisión en los casos extremos de cerrar, como algunas neonatologías, y en otros casos de limitar la disponibilidad de camas. En particular en Santiago también nos ha afectado, pero es una realidad nacional. En los últimos 15 años las estadísticas nos demuestran que han ido desapareciendo más de mil centros de salud, con internación, sobre todo en ciudades del interior, en las ciudades pequeñas, y obviamente en esos casos en donde en algunos no hay ni siquiera el hospital público, el prestador público, bueno, esos ciudadanos tienen que trasladarse a otras ciudades o centros urbanos con mayor población para tener sus atenciones mínimas de salud. En Santiago en la década del 80 particularmente teníamos 41 centros y ahora tenemos apenas 28, es decir, que muchas veces el centro de salud puede continuar la institución sanatorial, pero va reduciendo sus servicios, como puede ser el caso de neonatología, puede ser su terapia intensiva, puede ser su servicio de rayos, puede quedar solamente con la internación clínica y quirúrgica, es decir, que está produciendo lamentablemente un achicamiento y eso significa menos puestos de trabajo, menos trabajo para los profesionales. Bueno, esa crisis creo que la hemos planteado en otras oportunidades y lamentablemente en lugar de poder revertirse, he estado profundizando más ahora con esta inflación tan creciente. Sí, la crisis lo que planteamos es indudablemente una señal de alerta a las autoridades nacionales, sobre todo las que tienen la facultad, la potestad y la rectoría para poder brindar una solución. Siempre los planteos que se han hecho desde hace muchos años han sido soluciones coyunturales, nunca se ha enfrentado el problema que tiene la salud como la educación también, que siempre hemos considerado que son los dos pilares de cualquier sociedad que aspira a desarrollarse. Siempre son planteos de forma, alguna moratoria, alguna extensión tributaria quizás parcial, los retros que ahora obviamente son muy importantes y ayudan bastante, pero en algún momento eso también tiene que terminar. Pero indudablemente el problema de fondo es un problema más complejo y habla de darle a la salud la importancia que tiene en cualquier sociedad.